hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy pero muy bien pero este es un vídeo tipo anuncio los voy a invitar a que se unan a un clan tienen que ser liga diamante oro o un poquito más abajo de liga oro para que no haya problemas con el matchmaking y podamos jugar en escuadrón la idea es pasarla bien jugar quizás dos tres días a la semana en escuadrón no voy a estar todo el tiempo conectado a esta cuenta porque también tengo mi cuenta liga campeón y tengo que subir algunas cosas mk2 pero aquí tengo el proyecto de seguir sacando el leech aquí lo estoy produciendo me faltan como cuatro mil piezas tres mil piezas y subir de nivel un poco el escorpión el aoyún y las armas del escorpión el escorpión por si se preguntan me lo gané en la competición del póster mi póster fue seleccionado como uno de los ganadores de los 20 ganadores y pues me gané allí el escorpión en esta cuenta el leech lo voy a cambiar por el riffing cuando esté listo y le voy a colocar punisher entonces vamos a ver plan ok este este es el clan como ven soy co-líder no tengo copas porque no he jugado esta temporada ha pasado ya veintipico ya no he jugado pero me va a volver más activo si cuál es la idea de que se unan a este clan pues no espero que se unan 100 200 personas sino un poquito vamos a hacer vídeos para el canal jugando en escuadrón jugando quizás en dúo yo me gusta jugar bastante en la noche y en la madrugada algunas veces en la mañana y otras en la tarde pues allí cuadramos este es el líder clan 24 7 9 3 8 se pueden unir se pueden se pueden unir si le si les parece bien la idea y no es que tienen que ser demasiados activos pero si se necesita gente un poquito más activa para que el clan tenga otras tareas y poder ganar más cosas pero la idea central de esto es poder participar en escuadrones en dúos y hacer vídeos para el canal pues jugando si esa va a ser la idea principal quizás vamos a ver alguno que otongar dar algunas algunos tips consejos acerca del hangar bueno eso lo vamos a ver más adelante pero la idea principal es hacer eso se tengo entendido que hay otros canales que han hecho su clan y la cuestión pues yo quiero hacer lo mismo si quiero hacer contenido con la comunidad que hace vida en el canal y pues este clan es para ligar diamante oro y un poquito hacia abajo no liga cartón porque si no va a estar muy difícil lo del matchmaking pero ahí vemos si la cuestión es divertirnos y pasar un rato ameno y también vamos a hacer dentro de unas semanitas un torneo hangar x este clan con el clan principal para poder divertirnos un rato y pues entrenar y jugar y pasarla pasarla bien que es la idea de este juego sin pasarla divertido pues cualquier cosa me pasan aquí la solicitud yo estaré viendo sus perfiles los estaré aceptando chateamos por el chat del del clan y vamos viendo cómo las cosas fluyen espero que les haya gustado la idea bueno gente nos vemos bye bye